...esta tercera edición de Feria de Estapar, acá en la vieja usina, en formato ampliado, como verán en toda la esplanada, las dos salas, en esta noche maravillosa, llena de calor y de cerveza bien fría para darle la bienvenida al verano. ¿Qué se puede degustar? ¿Qué hay de platos? Bueno, en esta oportunidad tenemos 10 productores de cerveza artesanal, 7 de Entre Ríos, 3 invitados de Santa Fe y tenemos más de 6 puestos gastronómicos, todos de referentes gastronómicos y cocineros locales, Maxi Echeverría, Santiago León, Ezequiel Cabrera, los chicos de, bueno, Dani Hirsch, que se trajo un food truck rosado espectacular, Diego Basso, Facundo Passini y los chicos, Martín Mazzuca de Santa Fe, Virginia Noé de Mima, de acá de Paraná, Martín Richard y bueno, me estará olvidando alguno, así que... Y también conferencias sobre temas específicos. Efectivamente, también hay una propuesta para celíacos y a propósito de compartir la problemática, Cecilia Pautazo, de la Asociación de Celíacos, está acá con nosotros acompañando, difundiendo la conciencia inclusiva en materia de gastronómica y tenemos también un puesto de comidas y de bocaditos para celíacos y por supuesto bebida también para celíacos. Así que muy contentos de recibir, ya empezaron a recibir la gente, ustedes lo pueden ver. Es una gran amplia convocatoria, hay colas en la vereda. Hay colas, ya se empieza a juntar un poquito la gente, pero bueno, hoy muy contentos, digo, porque el espacio es amplio y bueno, corre vientito además. Sí, estamos realmente sorprendidos, ¿no? Hay más de 10 productores, productores de cerveza, la mayoría de las colonias alemanas acá muy cerca de la ciudad de Paraná, con unos productos fascinantes, de muy, muy buena calidad. Hemos probado algunos y se ve también un hermoso ámbito, ¿no? No solo la calidad de los productos, sino también la calidad humana, la recepción. Así que es una muy buena oportunidad para venir y disfrutar de una iniciativa que ha tenido un grupo de personas de Paraná y que, bueno, vale la pena venir y disfrutar. Gracias.